Música 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 Rechazamos de plan la propuesta que ha presentado el sector laboral, incluyendo el artículo transitorio. No obstante, solicito un receso. Nosotros vamos a defender nuestros derechos, al precio que sea. Si después se quiere venir a decir, ah, es que esto nunca debió haber ocurrido como ocurrió en Chaquinola, bueno, entonces también lo diremos después, también lo diremos después, también. Porque después de la tormenta esa, ay, que bueno, esto no debió haber sido, que disculpen, que perdón, que no sé qué, que no sé cuándo, y aún con todas esas ofensas hemos tenido que venirnos a sentar aquí, y hemos aportado, y hemos discutido, y hemos hecho propuestas. Pero no nos digan que, bueno, siéntanse felices con 80%, aquí hay temas. Sensitivo, derecho fundamental de los trabajadores, y lo vamos a defender. Así que yo quería decir eso así, tranquilito, porque bueno, y que el tiempo, el tiempo se acabó, se fue a acabar ya. Pero todo el país sabe que hay un conflicto. Ya podemos acabar aquí. Pero a partir de que se cierre esto, este país está en conflicto. Porque los trabajadores les vulneraron sus derechos que no se lo han restituido. ¿Podemos discutir? Sí. ¿Podemos analizar? Sí. ¿Podemos crear una mesa para seguir discutiendo los problemas? Sí. Pero no nos digan que nosotros tenemos que venir aquí a entregar nuestros derechos, porque aprobaron una ley, que no consultaron con nadie, mataron un poco de gente, cegaron otros cuantos, dejaron gente herida, y bueno, aquí no ha pasado nada, está bien. Ya se está acabando el tiempo, se está acabando. Nosotros estamos conscientes de que se está acabando. Por eso no venimos aquí a mentir. Hicimos una propuesta para salir del conflicto actual. Antes de la ley 30 los empresarios no podían ni entrar, ni el gerente, ni el directivo, ni podía entrar el personal administrativo. Ah, porque la ley 30 dice que puede entrar todo eso y meter quiroles y contratar. ¿Nosotros vamos a aceptar eso? No vamos a aceptar eso, señores. Ustedes saben que nosotros no vamos a aceptar eso. El gobierno sabe que nosotros no vamos a aceptar eso. Así que no nos estemos engañando. Nosotros no tenemos ningún problema con el receso, no tenemos ningún problema. Pero si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Así de sencillo. Si no lo hay, no lo hay. Pero a nosotros nos toca defendernos. Y nos estamos defendiendo de nuestros agresores, quienes aprobaron la ley 30, quienes se sientan sobre ella para beneficiarse. Y nosotros que somos las víctimas de la agresión, de los muertos, de los heridos, de los perseguidos. Entonces venimos aquí a qué? A jugar, ¿no? Nosotros no estamos jugando. Sabemos lo que estamos discutiendo. Todo el mundo sabe lo que está discutiendo. Y sabe lo delicado a este problema. ¿Por qué los gobiernos no los habían hecho en 12 años? Ellos saben lo delicado a este problema. Ah, que el gobierno lo hizo responsablemente el gobierno. Aquí están las consecuencias. Y nadie sabe cuáles son las consecuencias de mañana, ni de pasado, ni de pasado. Nadie las sabe aquí. Pero no estamos jugando. Estamos haciendo una propuesta que creemos puede dar una salida al problema. Si la empresa lo que quiere es que según ellos se le acepte lo que en la ley 30 está, nosotros no vamos a aceptar eso. Desde ya lo digo, nosotros no vamos a firmar eso. No lo vamos a firmar. Buenos días a todos. Quiero darle un mensaje al país. Que hemos concluido el día de hoy. Y el diálogo de los 90 días. A donde fue un trabajo bastante dura para los comisionados. El sector de trabajadores. Que a raíz de lo que sucedió en Boca del Toro. Hemos tratado de mantener nuestra posición tal cual para darle una respuesta al pueblo de Boca del Toro. Se han derrogado la ley 30. Que la cual tanto mi pueblo como Changuinola le ha manifestado. Que el día de hoy hemos concluido de que la ley 30 no existirá. Y es una de las ventajas que nosotros hemos logrado para el país. Sobre todo el respeto del movimiento de Changuinola y todos los pueblos de este país. Ha sumado la lucha en Boca del Toro. El resultado en que hoy se han derrogado la ley 30. Con el esfuerzo de todas las organizaciones sindicales del país. Y estoy agradecido con la organización de CONUSI. Con CONATO. Sobre todo el CITRAIVANA. Quien yo represento. Ha sido un orgullo para Provincia de Boca del Toro. Que hemos triunfado un 80% de nuestra aspiración que hoy pudimos a concluir. Compañeros, para que en la de su noticia nos encontramos con el máximo dirigente del SUNTRA. Designado de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente CONUSI. A esta mesa del diálogo que concluye en el día de hoy y esta mañana. Compañeros, Saúl, para ver si no tienes algún balance. ¿Y qué balance nos puede? Bueno, lo primero que quiero decir es que hemos culminado una dura batalla. Que libramos en estas reuniones que sostuvimos por muchos días. Tanto con la patronal como con el gobierno. Una mesa que iniciamos totalmente torcida y que tratamos de balancear por un lado. Después tratar de hacer, restituir los derechos fundamentales del pueblo que fueron conculcados con la ley 38 orizo. Nos referimos el derecho al respeto a la vida de la población. Eliminamos los artículos que le daban autoridad a la policía para jugar con la vida de los ciudadanos. Se derogó también el artículo 11 con relación al tema del Consejo de Seguridad del Estado. Se desarrollaron nuevos artículos con relación al ambiente. Y hemos culminado en el día de hoy con el tema laboral. Que ha sido un tema duramente cuestionado aquí. Nosotros nos propusimos restituir nuestros derechos que habían conculcado a la ley 30. Y en efecto hoy podemos decirle a los trabajadores organizados del país. Que hemos hecho valer y respetar nuestras organizaciones sindicales autónomas. Que podemos manejar nuestros criterios financieros autónomamente. Además, hemos restituido el derecho a huelga y hemos restituido el derecho a negociación colectiva. Esto es obviamente un triunfo para los trabajadores. No obstante, no podemos decir que estamos plenamente satisfechos de lo que aquí ha ocurrido. Sentimos que avanzamos. No obstante, pues hay otros temas que tendremos que seguir abordando más adelante con la lucha de los trabajadores y demás. Yo aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a ese bravío pueblo de Changuinola, de la provincia de Bocas del Toro, y a todos los trabajadores del país, y a todas las organizaciones que se movilizaron, que lucharon para enfrentar este problema. Y especialmente también a los trabajadores de la construcción. Esos compañeros nuestros que juegan su papel en medio de cada una de estas coyunturas, de estas peleas, sentimos que han jugado una vez más su papel de vanguardia que le corresponde y lo exhortamos a mantenernos unidos. A los familiares de Vigilio Castillo, a los familiares de los mártires de Bocas del Toro, a los heridos, a los que hoy están ciegos producto de esta brutalidad que se cometió en Bocas del Toro, a los que perdieron una vista, a los que tienen cientos de perdigones en su cuerpo, hoy podemos decirles de cara a la verdad y con la frente en alto que esa lucha no se perdió y que hemos logrado lo que el gobierno pretendió tratar de quitarnos, hemos logrado preservar nuestros derechos, pagamos un precio caro, pero estamos seguros que este problema valió la pena porque no permitimos que se instaurara una dictadura en este país de carácter civil y mucho menos permitimos que el grupo de la clase dominante pudiese hacer lo que le diera la gana con los derechos del pueblo panameño. Así que este sería el balance de la lucha que hemos llevado adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!